¿Tienes que le den al poder por la juega? Tienen que estar a la moda ¿Tienes que le den al poder por la juega? Mátale, mátale por si es que no hay La cibia es la cibia Poli, comiente Andrés, a tu favor, anda recuétete todo, por favor, ahí no volando, comienza a mostrar en él. ¡Gracias! 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 ¡A ¡Gracias! ¡Gracias! No hay nada para ellos. No, no hay nada para ellos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! La Fuente del Puro Sabor te invita a celebrar el Día de las Madres con la presentación directa desde Ecuador de el sensacional Noé Morales. No sé cómo vivir sin ti. Con el marco musical desde Ecuador de Marcelo Sánchez, su requinto de oro y los hermanos Velastegui. Noé Morales y Marcelo Sánchez le hacen su día especial a mamá. Sabrás que estoy pensando en tu sabía. Sábado 25 de mayo, de Runa Banque Hall, antiguamente la Luna Ballroom, 30 Golden McKay Road en el área de Jenny Wilson. Además, la actuación especial de Orquesta Fantasía y Erika La Bosquia Caricia. Sábado 25 de mayo, porque mamá se lo merece. Llega desde Ecuador, el sensacional Noé Morales y el marco musical de Marcelo Sánchez. Para boletas e información, 416-807-4261 o al 416-745-0785. Te invitan, la fuente del puro sabor y Corporación Azul DJ Service X. A colgar la bufanda y los guantes. Llegó la primavera. Nos vemos en la fiesta latina Spring Edition, con sorpresas, rimas y música. Mucha buena música. Saúl Torres Van y su sexy Latin Fun Rock. Con una excelente fusión de ritmos caribeños, Los Moralitos. La salsa de Manny Cárdenas. Nadie como a Che Hernández. Acelera, acelera, acelera. Vamos allá. La alegría del parrandón, la dulzura de Alexia María y muchos, muchos artistas más. Todos están invitadísimos. En serio, la entrada es gratis. Solo hay que registrarse. 13 de abril, el IUNA, local 183. 1263 Wilson Avenue West. La fiesta latina Spring Edition. La fiesta latina Spring Edition. La fiesta latina Spring Edition. Vamos allá. Julio. ¡Bien! ¡Bien! ¡Pero que mi! ¡Key! ¡Bien! 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 Cuando estén de la fiesta. ¡Bien! ¡Bien! Tira acá, todos pueden haber, todo ahí, tira acá. Ya, estoy. Ambas. Tira atrás, atrás. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, tira. Ya, está, la venta. Air, vamos un poco. Ahí. ¡Ma8! Y te dices, de tapio. Ve. ¡Oh! Vivo ya uma melhora. ¡Gracias! 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 ¡Toma el silencio! Para que no se concentren ¡Gracias! 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 ¡Soyента la grabación de 5 minutos. ¡ herum escucho! Y después se me ayuda a desarmar. Ahí sale. Go, go. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!